Es una articulación que se está dando con una universidad en el marco de misiones que de alguna manera se propuso la Facultad de Ingeniería en el mes de marzo, donde no solamente se tomó contacto con esta universidad, sino también con la Universidad Luisiana. Y la idea es trabajar y profundizar los lazos y el intercambio fundamentalmente de estudiantes y de docentes investigadores, siempre en la búsqueda más allá de la jerarquización, en la formación de nuestros estudiantes y docentes, sino también poder estar trabajando en la conformación de grupos de investigación, potenciar la propia investigación de la universidad, e incluso trabajar de alguna manera en la titulación conjunta. Ese es uno de los objetivos que en la universidad ya estamos teniendo antecedentes en este sentido y por supuesto en la Facultad de Ingeniería también están pensando en esto. Creemos que es una muy buena posibilidad desde lo institucional, pensando en la internacionalización de la educación también, en un objetivo que sin duda, si no hay intercambio, por supuesto que no vamos a tener esta posibilidad de enriquecernos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista cultural. Así que, por supuesto, apoyando este tipo de emprendimientos y teniendo por suerte la posibilidad de hacerlo con instituciones de reconocimiento de nivel internacional.